Después de que hubiera dicho lo que hizo, cómo lo hizo y que hubiera colaborado con los investigadores, podría parecer hasta ilógico, pero se ha sabido que es posible que el sospechoso pueda quedar en total libertad. Y no os podéis perder lo último que han hecho público los investigadores sobre el informe médico forense del cirujano plástico, algo que sin duda estremecería hasta el mejor experto. Hola a todos, bienvenidos a la bitácora de Sinita. Antes de nada, si no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a me gusta y déjame un dedito arriba o algún comentario. Con todo esto, ayudas a que el algoritmo de YouTube sugiera el canal a más gente. Y me adelanto a darte las gracias por ver el vídeo. Empezamos con el caso. Sígueme en mis otras redes sociales. Desde el principio, han habido distintos testimonios que han salido hablando. Entre ellos, se encuentran varias personas que están o han estado en la cárcel donde se encuentra el acusado. Entre estas personas, hubo una mujer que dijo que aunque en esta prisión los hombres estaban separados de las mujeres, ella vio varias veces al acusado, ya que solo estaban separados por unas rejas. Pero ahora han salido otros testigos, concretamente tres hombres, que están en la misma prisión que el chef, y han explicado sobre él y cómo está. Han dicho que el acusado estuvo llorando hasta dos días. ¿Lloraba porque se arrepentía de lo que había hecho? ¿O lloraba porque lo habían pillado? ¿Pensáis que una persona que ha sido capaz de hacer lo que supuestamente hizo, sería capaz de sentir arrepentimiento? ¿Qué pensáis vosotros? Me lo podéis dejar en comentarios. Os leo a todos. Uno de esos tres hombres que han hablado, ha dicho, los que están dentro de la misma prisión, no pueden tener nunca un vis-a-vis. En todo caso, solo podría tenerlo una vez al año, y logrando un permiso para ello. Pero si no lo consiguen, no pueden ni abrazar a sus familiares. Tampoco dejan tener ninguna clase de relación sentimental, con alguien que venga del exterior. Al igual que no se puede fumar, ni beber alcohol, ni tomar sustancias ilícitas. Otro de esos tres hombres ha dicho, estuvo llorando hasta dos días, y desde que entró en la prisión, estuvo muy angustiado. Aunque ahora está mejor. Ha hecho amistad con un compañero, Carlos Alcañiz, que también habla español. El acusado no habla ninguna palabra del idioma que se habla allí, por lo que no puede comunicarse con nadie. Como he dicho al principio del vídeo, este individuo podría quedar en total libertad. Sí, como oís. ¿Y cómo podría pasar esto? Hay varios motivos. Algunos de ellos pueden hasta impactar. Y algunos puede parecer que tengan sentido dentro del sinsentido, que sería que esta persona quedase libre. Y es que allí las autoridades están recalcando mucho cuál sería el motivo por el que hizo lo que hizo. Ya que el motivo es crucial en las normas jurídicas del país, dado que según el motivo, así será la condena. Conforme al artículo 67 del Código Penal del país, dice Nadie será castigado por cometer un delito bajo coacción o influencia de fuerza, tal que no pueda evitarla o resistirla cuando tal persona actúe para escapar de un peligro inminente. Esto se resume en que si el motivo hubiera sido porque se estaba defendiendo, podrían llegar a indultar y eximir de toda responsabilidad al sospechoso. Pero, en este caso, no sólo acabó de esa manera, sino que después lo dividió en partes y las bolsas las dejó en varios lugares. Por lo tanto, ¿creéis que lo hizo porque se estaba defendiendo? Pero es que ahora no se está decretando cómo terminó la otra parte. Ahora se está intentando averiguar si el motivo fue porque se estaba defendiendo o no. Esto podría llegar a demostrarlo con los mensajes que le enviaba el cirujano plástico, que se supone que eran intimidantes. Además, no hay forma de que la otra parte pueda demostrar lo contrario. A todo esto tenemos que sumarle que desde el principio el acusado afirmó que estaba bajo coacción y hasta que se sentía retenido por la otra parte. Esto último no sería, ni por asomo, motivo para que la otra parte acabase en bolsas de basura. Y es que, según el Código Penal del país, si no pudiera demostrarse que había sido en defensa propia, la pena a la que se estaría enfrentando sería... Este es un motivo, pero hay otros motivos por los que pueda quedar libre. Entre ellos está el que cuando estuvo declarando independencias policiales, no lo acompañaba ningún abogado. Recordemos que los agentes ya lo consideraban sospechoso cuando él dijo que no sabía dónde estaba el cirujano y que no lo había visto desde la noche anterior. Pero cuando alguien está realizando una declaración, debe de hacerlo en compañía de un abogado, sea de oficio o no. Al no haber sido así, se podría llegar a invalidar todo lo que declaró, hasta la siguiente declaración que hizo cuando dijo que había sido él quien lo hizo. Otro de los motivos por los que podría quedar en libertad sería por el tema de la traducción. Según parece, el jefe de la investigación, en un principio dijo que se le había trasladado a una prisión, pero en realidad había sido trasladado a otra. Sí, esto también sería un motivo, aunque se dice que fue por la traducción que no estuvo del todo acertada. Los abogados de la defensa están intentando sacar motivos que hasta pueden parecer ridículos. En este último, hay infinidad de imágenes en las que se puede ver que los agentes acompañan al sospechoso a la prisión en la que está. Además de estas imágenes, hay muchísimas más en las que se observa toda la reconstrucción de los hechos, donde se ve a los agentes y al sospechoso. Esto no podría haberse llevado a cabo si realmente no hubiera hecho nada, ya que no hubiera llevado a los agentes a los distintos lugares de la isla. Apenas hace unos días, los investigadores han hecho públicas unas afirmaciones recogidas en el informe del médico forense que nadie se podía imaginar y hace que este caso no sea turbio, no, sino que sea totalmente espeluznante. Y es que una película de terror no podría ni superarlo. Según este informe, cuando estaba dividiéndolo, el afectado, digámoslo así, no estaba desvivido. Tal y como lo oís, el cirujano plástico estaba con vida. Los agentes le han preguntado a Daniel por esto y Daniel ha contestado algo totalmente inaudito, que él no se dio cuenta de que estaba vivo. Antes de seguir con esto, veamos cuál es el fenómeno que está rodeando a este caso, concretamente rodeando a Daniel. Con todo lo que hasta ahora se sabe, todavía hay una serie de colectivos que están promoviendo a través de las redes que este individuo se le exima de toda la responsabilidad y se le deje en total libertad. Es más, esto mismo se ha estado haciendo desde el principio en diferentes medios de comunicación, sin ningún escrúpulo y públicamente. A esta clase de actitudes se le denomina hibristofilia, es decir, parafilias de conducta atípica, por una atracción a individuos que han cometido esta clase de actos. Esto antes ya ha pasado, como con Ted Bundy y Charles Manson, entre otros. Aunque pueda parecer inimaginable, esta inclinación o instinto tiene un trasfondo amoroso, llegando a tener la fantasía y el convencimiento de poder rescatar al individuo. Sigamos donde nos habíamos quedado antes. Se han hecho públicas una serie de informaciones que hasta ahora los agentes no habían divulgado. Entre ellas es que Daniel, tras conocer los datos del informe de los expertos sobre el final del cirujano plástico, se quedó totalmente en shock. Los investigadores, después de comunicar esto, consolidaron todos los detalles del informe, diciendo Tenemos los resultados definitivos de la autopsia. Primero hubo una disputa, acabando en pelea. Conforme a las pruebas del lugar, el acusado le dio un puñetazo, causando que la otra parte se cayera y se golpeara en la cabeza con el lavabo. Pero esta no fue la causa del deceso. La causa fue, según los médicos forenses, cuando el acusado empezó a separarlo, iniciando por el cuello. No inició por este lugar para desvivirlo, sino para efectuar partes reducidas. El individuo, que dijera que no se percató de que vivía, esto es totalmente inviable. Aunque si se hallara inconsciente, el cuerpo humano puede responder ante tal acometimiento, en forma de sonidos o quejidos, borboteando e incluso con espasmos. Cada día nos enteramos de nuevos datos sobre todo este suceso, a cada cual más horrible. Os iré informando de las noticias o informaciones más importantes. Hasta aquí el caso de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, dale a me gusta. Y si te gusta el contenido del canal, puedes suscribirte. Y no olvides activar la campanita en la opción de todas, para que YouTube te avise cuando suba nuevos vídeos. Os mando un abrazo a todos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!